Se da la partida de la séptima del programa. De inmediato Capistrano, Zaylan, Palo Blanco, Alondrita y Resbalón buscan la punta. Va quedando Zaylan con ligera ventaja. En el segundo lugar Resbalón muy abierto en el tercer puesto con. Cuarto quedó Capistrano. En el quinto puesto Pepe El Burro. Están en el poste de los últimos 500. Zaylan marcha en la delantera. En el segundo lugar Capistrano. Tercero Resbalón. Cuarto Pepe El Burro. Quinto con. Faltando exactamente 350 para la meta Zaylan marcha en la delantera. Segundo Resbalón que avanza por fuera. En el tercer puesto Capistrano. Último 150 Resbalón por fuera ha dominado. Resbalón adelante, segundo Capistrano. Resbalón primero, segundo Capistrano. Llegan a la meta. Al tercero de Nina Conn conjuntamente con Pepe El Burro. Luego remata muy cerca Peiranus. Gana la séptima carrera del programa el número 9 Resbalón. Con Carlos Javier Herrera. Chau!